Proverbios, Proverbios capítulo 2 y estuve viendo en estos días, yo soy una persona que cuando comparto un capítulo, por ejemplo el capítulo 1, ya hace una semana que yo vengo leyendo el capítulo 2 y descubriendo muchas cosas en estos 22 versículos. Y descubrí que en todo el libro de Proverbios, que son 31 proverbios, habla del buen nombre de Dios, nos habla sobre la juventud y la disciplina, son temas dentro, nos habla sobre el asunto de los negocios. ¿A quién le gustan los negocios? Pues aquí nos va a hablar en este tiempo, ¿verdad? Nos habla sobre el matrimonio, nos habla sobre la inmoralidad, nos habla sobre las malas compañías. ¿Quiénes tuvieron algún día malas compañías? A ver, levanten manos, los que fueron mala compañía para otros buenos. ¿Quién no tuvo mala compañía, no? Y de ahí salió el refrán, dime con quién anda y te digo quién eres, ¿verdad? Entonces, malas compañías, dominio propio. ¿Quién tiene dominio propio? ¿Qué es tener dominio propio? ¿Cómo es? ¿Nadie me dice qué es dominio propio? Es un freno, ¿no? Un freno para no dar qué hacer a la gente. Es bueno pensar antes que hablar. Muchos hablan y después piensan y dicen, ¿cómo lo hice? Mejor es pensar antes y decir, no lo voy a hacer. Y a su nombre. Dominio propio nos habla sobre la sabiduría, nos habla sobre las bebidas alcohólicas, nos habla sobre la amistad y nos habla sobre las palabras y las lenguas. Es interesante ver cómo proverbios y quiero decirte que en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, habla sobre Salomón que escribió 3.000 proverbios, 3.000, no solamente 31. Nos habla también que él escribió, compuso más de mil himnos o cantos. Y quiero decirte que proverbios, no todo es escrito por él. Hay varios escritores en proverbios. El libro Proverbios, la palabra clave es la palabra sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría no te la puede dar un hombre. La sabiduría viene de Dios. Y Dios da sabiduría. Dice que al que le agrada, Dios da sabiduría, ciencia y gozo. Y manda al impío que trabaje para dártelo a vos. Pero, ¿ustedes quieren que el impío le toque la puerta y le dé un montón de plata? ¿A quién le gustaría? Agraden a Dios. Nada más. Mira que está fácil. ¿Quieren leerlo? A ver, leamos. Está en Eclesiastes. Capítulo 2. Y versículo 26. ¿Lo tienen? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de escoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O sea que si tú quieres ser bendecido por Dios, trata de agradarlo. Y Dios te va a dar sabiduría, ciencia y gozo. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, por esta noche maravillosa donde estamos prestos, Señor, para escuchar su bendita palabra. Señor, que su Espíritu Santo comience a arar esta tierra, ablande los corazones para que caiga la semilla en buena tierra. Le damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2 de Proverbios. El que no tenga pedida es el que tiene Biblia. Leamos para que no creas que el culto es larguísimo. Es bueno leer. Y dice así. ¿Quiénes son hijos de Dios? Mira cómo empieza este capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres su voz, si como a la plata la buscares y la escurriñares como a tesoro, entonces entregarás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quiénes buscan la plata desesperadamente? Nadie. Hermoso, ¿no? ¿A quién le gusta la plata? Es lógico. Lo que condena la Biblia es que tú tengas amor por el dinero. El dinero no se puede enseñorear de ti. Tú tienes que enseñorearte del dinero y de las cosas. No te olvides que las cosas baratas se compran con plata. Fíjate a que está a tu lado, las cosas baratas se compran con plata. Anita, dígale para la hermana. ¿Qué le dijo? La noce ministraia, bienvenida de Roboré. Pero las cosas caras, las cosas buenas no se las compra, se las recibe por gracia. Por ejemplo, aquí, sabiduría, ciencia y gozo. Es por gracia. Agradándolo al Señor. ¿Y amén? ¿Quién vive? Amén. Y dice acá, si recibierais mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, cuando dice que no se quiere decir que tú lo guardes, que tú lo practiques, que tú entiendas la palabra. Hemos leído en Mateo capítulo 13 del sembrador que cuando una persona escucha la palabra y no la entiende, viene el diablo y se la roba lo que fue sembrado en el corazón. Pero cuando tú escuchas la palabra y la entiende, entonces tú comienzas a dar fruto al ciento, al sesenta y al treinta por uno. el diablo el diablo no quiere que nosotros demos fruto. ¿Sabían ustedes eso? No quieren que ustedes sean fructíferos. Él quiere que tú vengas, vengas, no la entiendas y quedate igual. Y dice, no, me aburro, no entiendo nada. No digas eso, Dios te va a abrir el entendimiento, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar ciencia y sobre todo te va a dar gozo. Ya es su nombre. Yo estaba compartiendo y riendo porque cuando fuimos a Chile ya estaba yendo yo a Chile resfriado y en el avión como si hubiera una heladera ahí me ligué y llegué a Arica peor, friísimo. Desde ese tiempo que fui hasta hoy no se me pasa el resfrio y mi cabeza me bombardea. No me receten nada. Ya me han recetado harta gente y nada. Hoy yo siempre he esperado en el Señor pero hoy por ejemplo he venido medio turumba pero al subir aquí se me pasa todo pero no puedo estar todo el tiempo parado aquí y cuando más me duele la cabeza es cuando me encuentro con mi esposa y a su nombre quien vive es interesante ver este consejo de este hombre que tuvo mil mujeres a quien le gustaría tener mil mujeres levante la mano dos mujeres quienes tienen dos mujeres levante la mano la titular y la suplente nadie ¿verdad? quienes tienen una esposa aunque la Biblia no dice que la entendamos dice que la amemos no la vamos a entender nunca son unas cajitas de sorpresa hay que amarla y a su nombre ¿quién va a amar su esposa esta noche? esos son tipos ¿no? mentirosos así yo dije el otro día en Arica predicaba a puro pastore y le prediqué un poco sobre 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 donde dice que la mujer no se niega al marido yo no he visto hombre que se niegue pero mujer he visto miles y se para ahí cuando yo dije que tenía que estar el hombre y la mujer full sexo porque dice eso el hombre y la mujer tienen que estar full sexo ¿para qué? para que Satanás no nos tiende dice y se paró un señor de unos 80 años y en plena predica le sirvó a su mujer así la hacían en el culto y ella le dijo después no, mira le dijo no me voy a hacer quedar mal es en serio lo que te dicen no te vas a encoger en la cama le dijo la mujer porque siempre te enfermar le dijo ella al marido ¿sabe un testimonio? ese hombre ese hermano recibió el llamado de Dios y se está yendo al lado sur de Chile armar una congregación y me dice pastor vendí todo me dijo y llevo en mi maletín dos millones de dólares voy a comprar terreno y voy a armar un templo porque tengo un llamado ya están allá ¿verdad? que testimonio llevo en mi maletín dos millones de dólares yo casi le digo no me regalo uno que va a ser con tanto le dicen que bendición ¿verdad? un hombre entregado ya sus hijas sus hijos se casaron tienen nietos y ellos están solos le dieron la herencia y ellos llevaban dos millones dos millones de dólares altos ¿no? ¿a quién le gustaría tener dos millones de dólares? ¿para qué? a ver a ver a ver pensemos lo voy a gastar aquí ¿para qué tiene que usted tener dos millones de dólares? ¿qué harías tú con dos millones de dólares? ¿qué harían ustedes con dos millones de dólares? ¿cuánto es su diezmo? ¿y después? va a comprar lo barato con plata ¿no? amén hermano una casa esa ¿no? bien y usted Belarmino ¿qué haría con Pastor Belarmino ¿qué haría con dos millones? usted que es chileno ¿no debería el mar? pensemos a ver nosotros nosotros pensamos yo haría esto dicen los hermanos pero cuando le llega se olvidan de todo se olvidan de todo y a su nombre ¿quién vive? Cristo vamos a orar el Señor ha puesto en mi corazón ¿se acuerdan cuando la gente dio voluntariamente y los que estaban topones vinieron a sacar? ¿se acuerdan? eso era me dijo el Señor eso hacían los discípulos a los pies de mis apóstoles que traían las cosas y nadie tenía necesidad de eso y el Señor ha puesto en mi otra cosa espectacular si el Señor mi respaldo es el Señor si el domingo ustedes voluntariamente dan porque no es para mí quiero decir no es para mí eso no digan ya se lo llevó el pastor no ustedes no me pagan el que me pague es Dios para que esté claro que a su nombre amén ¿quién me paga? Dios no son ustedes es Dios entonces es así entonces si ustedes dan el Señor puso que de eso que del pueblo el domingo voluntario vamos a sacar el diezmo y lo vamos a mandar a Israel ¿qué les parece? lo vamos a llevar al consulado y quiero hacerlo llegar a Israel su dinero para que sean muy bendecidos ustedes son cosas de locos ¿verdad? usted me va a venir domingo ¿no? amén ya bien no él es apóstol pues él viene acá después el próximo domingo otro martes él va o jueves él va a compartir gracias apóstol Dios abenzó en mucho sigamos leyendo ¿por dónde iba? él nos toca el seis porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia ¿de dónde viene? de Dios Dios te da ¿qué cosa? sabiduría sabiduría conocimiento inteligencia completo viene de Dios y a su nombre versículo siete él provee de sana sabiduría a los rectos ¿dónde están los rectos? levante la mano los rectos ¿sabe que la Biblia nos compara con la palmera? la palmera siempre crece recto y conversaba yo con Dolores mi nuera ella es ingeniera dice que tiene un material la palmera que es como plástico que la cimbra así parece que se rompe y después vuelve a su sitio eso somos nosotros no hay nada que nos pueda quebrar no puede hacer cimbrar pero no hay nada que nos pueda quebrar estamos en prueba como el Señor me dice ahorita que hay muchos en prueba que hay muchos en prueba aquí pero es pasajero es pasajero porque mañana Dios cambia las cosas y a su nombre ¿quién vive? Dios la cambia las cosas mañana es otro día yo tengo la esperanza que mañana me levanto sin ese en mi cabeza y cuando estoy aquí con ustedes se me va que al que la veo a nadie se me viene y a su nombre ahora mira como dice él provee la sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos ¿lo entendieron? se lo vuelvo a leer otra vez háganse así para que salga el agua mire como dice 7 él provee de sana sabiduría a los rectos ese escudo a los que caminan rectamente es el que guarda las veredas y juicio y preserva el camino de sus santos ¿saben? él nos guarda yo sé yo yo estoy muy muy seguro de que tú y yo tenemos ángel de la guarda los chicos nos enseñaron eso pero a través de la Biblia lo encontramos que es cierto hay ángeles que acampan a nuestro alrededor no lo vemos tú no lo ves ¿lo entienden? hay fíjate que en el mundo está grave la cosa todos los días matan pero tú sigues vivo ¿por qué? porque caerán mil a su diestra y diez mil a su siniestra y nada te tocará él te guarda sigamos viendo dice entonces entenderás justicia juicio y equidad y todo buen camino ¿qué cosa? cuando hay sabiduría ¿qué cosa obtenemos? ¿qué más? justicia juicio y equidad y todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma qué lindo ¿verdad? la discreción la discreción te guardará discreto te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas que se alegran haciendo el mal que se huelgan en las perversidades del vicio cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos ¿quién llegó torcido a la casa del Señor? mira Jesucristo habla en Lucas capítulo 3 que hay cuatro clases de terreno uno ¿cuál es? ¿se recuerdan? él no es pedregoso Juancito no 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 me la charme dice que hay cuatro de personas cuatro clases de personas él menciona un collado menciona a la persona que llega a la iglesia activo y prepotente que mira así y hay otros que llegan con un pozo que llegan con su autoestima baja y dice que tanto el collado como lo bajo se tiene que rellenar para que todos estén a una misma medida y después dice que hay otros que llegan torcidos yo llegué torcidos yo parecía un cigüeñal ¿quién llegó torcido? no no sabe ser vicioso para llegar torcido éramos torcidos en lo que pensábamos nosotros lejos del tiesto como dijo el camba que fue a Brasil una hora estuvo en Brasil y se perdió y salieron a buscarlo hijo ¿dónde te fuiste? yo fui lonchi duteto ni hace una hora que está en Brasil y habla portugués sigamos viendo ¿por dónde voy? versículo 16 serás librado de la mujer extraña será de la ajena que alaga con sus palabras la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios por lo cual su casa está inclinada a la muerte y su vereda hacia los muertos interesante ver esto nosotros abrimos la Biblia ya te digo en cantar de los cantares que está en seguidita de Proverbio ¿quién lo tiene? cantar ¿de qué? de los cantares capítulo 5 vamos a ver los pasos para que no te suceda eso de enamorarte de otra persona le estoy hablando a la mujer al hombre hay cuatro pasos que tenemos que dar nosotros aquí está ¿quieren leerlo? versículo 2 yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama ¿quién dice esto? ¿quién dice esto? la iglesia a Jesús aquí en cantar de los cantares refleja la iglesia y Jesús esos amores espectaculares mira versículo 2 yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama y decía ábreme hermana mía amiga mía paloma mía perfecta mía cuatro pasos que hay que dar para los que están enamorando primero como uno la conoce a la hermana como hermana mía ¿no? es mi hermana mía pero conforme pasa el tiempo esa hermana se vuelve cosa amiga es amiga mía y cuando tú ya quieres enamorar con tu amiga mía te vas a llamar paloma mía y cuando tú te cases con ella perfecta mía y un quinto más por fin fuiste mía lo están entendiendo se dan cuenta los pasos hermana mía y la hermana oh hermanito y así ¿no? y después no quiere comer unos pollitos y ya viene allá amiga mía ¿es cierto? porque no hay cosas mejores son los amigos que los hermanos yo deseara que todos ustedes fueran mi amigo ¿y qué no le digamos hermano? amigo porque mejor es el amigo que el hermano ¿entienden? y después entablan una relación para casarse que hace la llama ¿qué cosa? paloma mía y por último perfecta mía a ver repitámoslo primero segundo tercero y y cuarto ¿sabe por qué lo menciona Salomón como paloma? ¿quién observó alguna vez las palomas? la paloma cuando se enamora del palomo del del macho son tan fieles pero tan fieles la paloma hembra y la paloma macho son tan fieles que si se mueren uno de los dos ellas se mueren también no buscan otro o sea eso es lo que se sintió Cristo con nosotros él nos ve a nosotros como la paloma mía todavía no estamos en perfecta mía porque falta que lleguen las bodas del cordero allá es perfecta mía te va a decir lo están entendiendo y aquí en esto que acabamos de leer hay una revelación sobre el rapto de la iglesia que la iglesia si seguimos leyendo no le abrió la puerta aunque el señor le había dicho que le abra y después sale esta mujer que representa la iglesia a buscar a su amigo mío y dice la escritura que él ya se había ido y ella al verse desesperada va y busca y le pregunta a un guarda a un guardia por su amado y el guardia le metió palo es una revelación que el señor me dio en Arica ¿lo están entendiendo? Jesucristo está tocando la puerta dicen yo toco y quien me abre se daré con él pero ¿cuántas personas desprecian al señor Jesús? y va a llegar el momento de la gran tribulación que van a correr a buscar al señor Jesús pero ya no estará estará en las bodas del cordero casándose con nosotros interesante ¿verdad? pero volvamos volvamos un poco al capítulo 2 serás librado de la mujer extraña de la ajena que halaga con sus palabras ¿quién fue alguna vez tentado de los hombres con una mujer extraña? ¿nadie? ¿fueron tentados? mujer extraña la mujer extraña es aquella que coquetea siendo casada contigo que eres casado esta es la mujer extraña y desgraciadamente en la iglesia hay esos son instrumentos del diablo para hacer caer al pastor con las pastores yo recuerdo una vez sentado estaba yo se lo he contado a ustedes estaba sentado yo con mi esposa con mi perfecta mía estaba yo ¿está mal? ¿está mal lo que dije? ya ella dejó de ser mi hermana mía mi amiga mía mi paloma mía es ahora mi perfecta mía que está allá allá arriba tú que te casaste ya con la mujer tuya que tienes tú le vas a decir perfecta mía ¿se animan? a ver aquí aquí a ver la que rilló fuerte ¿cuál es el primer paso? no le pastor Adriana no le sopre no sea cómplice de ella ¿cuál es la a ver? hermana ya ¿después? no ya le dejaste ya ¿cuál es? a ver tú hermana no primero ¿después? ¿después? y después qué lindo cómo Dios quiere que nosotros conozcamos a la hermana o la hermana para que algún día se casen se la conoce como hermana mía hola hermana ¿verdad no? en la calle ¿no? ¿quién vive? el que sabemos el que sabemos no ¿verdad? que se está poniendo con cristianos yo cuando me convertí hace 35 años estaba yo en las casas de mi suegra sentado y pasó una hermana era muy dulcera en la iglesia cuando nos fue dulcísima era un empanizado de dulce pero para mí fue una sorpresa de que yo le diga hermana 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 y ella me dijo y ella me dijo buenas tardes joven o sea una colcha de dos caras hipócrita si uno la alegría es saludarlo al hermano para que se coloree hermano o no es cierto después uno la conoce amiga mía pero lo triste del caso en muchos matrimonios terminan con hermana mía ya se besan en la mano monseñor se besan en la frente purísima ¿se dan la cuenta? nosotros por ignorar las escrituras hemos comenzado sin saber bien pero al final de nuestros días terminamos como hermana mía es perfecta mía paloma mía amiga ¿qué está asustado usted? amiga mía y por último hermana mía no tiene que ser así yo tengo casi 50 años de casado y no la veo hablar como hermana papito su padre ya se murió yo soy su marido su perfecto mío es así o no es así es que las madres las mujeres quieren decir hijo dicen al marido si mamita no que me voy a dejar yo soy su men men pero lógico y ella yo digo yo soy su men usted no me diga que soy su hijo nada y un día ¿dónde está mi superman? digo mi superman sigamos leyendo algo interesante acá anoté algunas cosas es peligroso jugar con juego dice la escritura en proverbio que cada uno de nosotros cava su propio pozo te gusta tener una hermana casada y tú casado y la miras tú y después está alabando y te hace que mira por mirarla está tirando tu primera palada después la segunda vuelve a mirar la segunda palada hasta que te cae al pozo te tapa y te muere por eso los ojos hablan o no hablan los ojos los ojos hablan ¿sabe qué es lo que adorna tu rostro? que tiene lo mismo que tú tienes pero tan diferente la mirada de la gente como te miran con los ojos y por qué me mira así dice no es la mirada y tenemos lo mismo nariz mire mi nariz boca oído oreja y somos tan diferentes ¿verdad? pero no pero tenemos un ejemplo de persona a seguir el cual es el Señor Jesucristo ahora leamos algo acá mira en primera de Corintio primera de Corintio ¿lo tienen? capítulo 5 dice de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre ¿lo están entendiendo? el hijo la puso de amante a su madrastra se vivía con la madrastra y era cristiano y la iglesia en Corintio estaba muy alegre de tener semejante fornicario la iglesia la iglesia lo sabía y en vez de reprenderlo lo consentían era el personaje de esa congregación hasta que Pablo se entera de que había en Corintio un fornicario yo sé que esta noche no hay fornicario aquí ¿amén? y Pablo le manda una carta y le dice que lo entreguen al diablo al sinvergüenza ustedes se están gozando teniendo semejante pecador entreguen al diablo yo también lo voy a entregar pero la iglesia después que lo entregaron al diablo la iglesia ya no lo quería perdonar y Pablo se entera de esa actitud de la iglesia y lo reprende a la iglesia a que lo perdonen porque si la iglesia no perdonaba Satanás ganaba ventaja leámoslo ¿quieren leer? segunda de Corintio capítulo 2 mira que lindo es que tenía las escrituras ¿verdad? segunda de Corintio capítulo 2 está aquí se arrepintió el tipo se arrepintió y ya venía a la iglesia y no lo querían recibir lo recibían cuando era pecador y ahora que se había compuesto ya no lo querían recibir estaban locos los de Corintio mira como dice el versículo 5 del capítulo 2 pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí solo sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros está hablando a la iglesia le basta a tal persona le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos ¿quiénes fueron los muchos? los que le entregaron a Satanás con Pablo así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no no sea consumido de demasiada tristeza volvió a la iglesia el pecador arrepentido y ya no lo querían aceptar pero mira como dice Pablo por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo he perdonado si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones o sea la iglesia primero lo consentía y después que lo entregaron al diablo ya la iglesia no lo quería saber y él volvió arrepentido ese es el complemento del que pusieron en disciplina en Corintios 5 aquí está él vuelve a la iglesia no hay cosa mejor que volver a la iglesia ¿qué dicen ustedes a ver eso? bueno yo nunca me he ido en 35 años pero mi trajín todo el día es de mi casa aquí de aquí a mi casa de aquí no hay para otro lado o sea esta es mi segunda casa y yo enfermo no enfermo vengo acá porque esta casa es del Señor y yo cuando veo alguna alguna persona que después de mucho tiempo de haber rodeado la tierra como el diablo van a ir rodeando en las iglesias y veo que alguien viene después yo me alegro yo me alegro porque el hijo pródigo volvió a su casa y me dijo una persona me dijo y usted como padre ¿por qué no viene a buscarme? me dijo la Biblia dice que el hijo que se va tiene que ser tocado por Dios para que vuelva no dice que el padre salió a buscarlo es así la palabra del hijo pródigo y a su nombre ¿quién vive? a ver leamos un poquito más acá o sea que si tú no perdonas le está dando ¿qué cosa al diablo? ¿qué cosa le está dando al diablo? ventaja para que te liquide ¿qué dice en primera de Corintio a mí me gusta leer esto porque en sí yo siempre digo que el matrimonio es como un árbol el árbol mientras más frondoso lindo árbol ¿no? y las ramas son las relaciones sociales que tenemos nosotros pero no se tiene que quedar el árbol solamente con dar sombra ese árbol tiene que dar fruto después el tronco del árbol muestra la comunicación que debe haber entre esposo e hijo cuando hay esa comunicación el árbol se engruesa y se pone firme pero hay algo en el árbol que no se ve ¿qué es? ¿qué es lo que no se ve en un árbol? las raíces y las raíces alimentan el árbol y las raíces lo afirman el árbol igual en el matrimonio hay algo que no se ve ¿qué es? ¿qué es lo que no se ve en el matrimonio? la vida íntima la vida sexual a no ser que hay hombres que lo cuentan ¿no? pero no no hay que hacerlo eso es íntimo eso no se cuenta pero tampoco no se ve cosa desordenada porque aunque tú estés solo así están los jangos de Dios mirándote aunque tú apagues la luz porque a la mujer le gusta sin luz ¿no? y a los hombres le gusta con luz con reflectores ¿no? con vidrio con tantas cosas ¿no? con lupas ¿sí? la lupanga porque a la mujer se la persuade con palabras bonitas ¿verdad que es así? no hay mujer que se retenga si tú le hablas bonito durante el día cuando pasa tu mujer ¡tán a las nalgas! y la mujer dice este quiere guerra ¿lo están entendiendo? pero ¿cuántos maridos cuántos maridos la ignoran a su mujer durante el día? le dan más bola al loro le dan más bola al perro juegan con el gato y llega a las 6 de la tarde y se transforman los maridos son transformes y la mujer ahí saca a frenarlo ¿y cuál es el freno de la mujer? mira mi amor hoy no me duele tanto la cabeza me han hecho renear hartos tus hijos el abao no sé cuántas docenas de pañuelos estoy cansada aquí dice en 1 Corintio ¿a quién le gusta el sexo de los hombres? levanten la mano y de las mujeres levanten la mano ¿a quién le gusta el sexo? ninguna voy a orar hoy para que se sane no estén enfermas ¿amén? ¿amén? ¿ustedes los varones quieren que yo ore para que se sane sus mujeres? ¿amén? y a su nombre no, no se escuche el amén ¿amén? ¿amén? vamos a leer lo que dice acá dice de cierto se oye bueno Corintios capítulo 7 dice lo siguiente es problema del matrimonio y pensá hermano que el sexo viene a ser un problema en el matrimonio increíble ¿no? yo como consejero matrimonial ¿cuántos me han venido a contarme las mujeres? los maridos mi mujer ya no quiere nada pastor uno me dijo pastor quiero divorciarme me dijo ¿por qué? porque yo estaba amándola a mi mujer con todo el fuego me dijo sudaba sábana de sudor y yo feliz y cuando le miro a mi mujer me dijo mirando la tele me dijo eso me decepcionó me dijo y se vino puedo hablar con su mujer y le dije hable ahí se venía la mujer es verdad esto hermana esto esto es verdad pastor me dijo ¿por qué? le dije porque él durante el día no me da bola aún comemos juntos ni hablamos pero llega la noche y sinvergüenza se pone las pilas y yo le echo agua al fuego tú quieres que tu mujer no se niegue ¿dónde está mi marido? tratará bien a ver yo hago una pregunta ¿verdad que las mujeres quieren un trato bueno? ¿es o no es? no me van a quedar mal ¿es o no es? un trato bueno mira como dice acá dice Pablo en el versículo 1 en cuanto a las cosas de que me escribiste bueno le sería al hombre soltero no tocar mujer al soltero no tocar mujer pero al casado dice no solamente que la toque sino que la retoque ya su nombre ¿quién vive? mira como dice le dice al joven que no tenga ¿qué cosa? que no tenga sexo porque están en hermana mía ¿cómo una hermana tuya de sexo ni siquiera siendo amiga mía peor en paloma mía para probarla para pagar para comerse la mercadería primero hay que pagarla así en el hiper ¿no? ustedes pueden echar a su ¿a su qué? a su carrito de todo lo que quieran pero ustedes no pueden comer nada ahí adentro pero tú pasas el carrito y pagas la mercadería allá te lo puedes comer todo lo mismo es el matrimonio en la iglesia el hombre que quiera casarse no se lo vamos a prohibir pero primero tiene que pagar ¿qué cosa? la mercadería con el matrimonio ¿lo están entendiendo? ¿qué dotes? ¿se acuerdan cuando el padre el suegro de 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 Jacobo ¿qué me vas a dar por mi hija? se hallezca topón más lavado que un remo no tengo nada le dijo porque en esos tiempos el que quería casarse tenía que dar dotes por la hija porque se la habían criado para él no tengo nada le dijo lo hagamos trato le dijo que trabajo siete años le dijo voy a trabajar siete años gratis por Raquel le dijo trato hecho le dijo y ese Jacob comenzó a trabajar ya veía los siete primero la trataba como hermana mía amiga mía y ya cuando hizo trato con el futuro suegro ya le llamó paloma mía y trabajó duro y dice que cuando cumplió su tiempo las mujeres eran así se ponían un velito aquí y los ojitos la noche de boda resulta que Jacob lo engañó el sueño le dio a la mayor a Lea la fea y Jacob le dijo me has engañado es que la costumbre acá no es así la costumbre acá es que se vaya primero a la mayor le dijo porque ninguna de mis hijas van a quedar para vestir santo le dijo Lea alíste se le dijo y bravo Jacob yo quiero a Raquel le dijo te trabajo otros siete años por Raquel está todo eso cuántos años trabajó este hombre por esas dos mujeres catorce años gratis y todavía le trabajó seis años más ¿lo están entendiendo? o sea ustedes como padres no dejen así yo recuerdo una hermana tuvo su caída con un hermano y la hermana le decía el padre inconverso le decía a la madre cuidado tu hija no hijo si son hermanitos y el marido decía yo sé que son hermanitos pero no son capones le decía y dicho hecho uno tiene que frenar yo la visitaba mi mujer en su sala y mi suegra que era terriblemente buena yo no podía darle ni un beso a mi mujer porque ella estaba ahí mi suegra y yo le dije un día señora Juana invíteme a agua yo sabía que la horma estaba lejos allá yo la veía de lejos que ella se iba allá y yo sabía que llegaba porque él hacía para que bajen los saballones porque el agua el agua de gotera los saballones están encima y se bajan entonces me traía y yo sabía que era que era como de heladera hasta que un día mi suegra me pilló a pico con la que sabemos y me tiró una mirada ¿pa' qué? me descubrió al otro día volví yo ella haciendo su pan Gladys Gladys y yo y junto de mí un balde con agua yo no la podía mandar no podía decir agüita tome la dina o sea de todos modos la madre siempre ha querido cuidar ¿a quién? a las hijas son los padres que no cuidan y a su nombre hay que cuidarla hay que darse coraje que te visita quiero conocerlo yo le dije a mi nieta cuando me estaba muriendo el año pasado a José hija ¿cuándo voy a conocer un enamorado tuyo? ¿y qué está puro? así como ella y que está puro es que yo quiero conocer y cuando se fue a Europa con su universidad me dejó una carta bien hecha la carta tengo una cartita esto y esto y te prometo me dijo que cuando llegue me encortejo llegó y a la semana me dice esta noche te presento mi cortejo estaba Moisés Moisés yo también quería conocerlo y contento toda la familia fue María José presentando un desconocido a la familia para ver sus gustos porque es así o no es así a ver ¿quién me trae esta? ¿o qué me trae este? ¿no? llegó me presentó yo no he visto un hombre bonito pero no somos hombres pero un hombre simpático alto y a la semana la vi sola la vi sola sola ¿y qué es tu cortejo? y ahora lo largué si solamente me arreglé para ganarte la apuesta para mostrarte que cuando yo quiera enamorar enamoro yo no soy fea soy alta y soy profesional o sea que cuando se case la chica va a tener carro seguramente va a tener su profesión va a tener casa ¿qué le puede ofrecer el hombre? si ya lo tiene todo ¿qué tal? hoy las chicas se casan ya con profesión se casan con auto se casan con todo entonces ¿qué le va a ofrecer el muchacho si lo tiene todo? ¿qué tal? ¿qué dice usted a la hermana Edith? ¿hablarle a la hermana Edith que le estoy hablando? ¿están mirándome allá arriba? ¿no? ¿qué dice usted de eso? entonces ¿qué digo yo? que al hombre hay que incentivarlo a que estudie y sea alguien en la vida para que no sea títeres de la mujer el hombre tiene que ponerse la pila porque los padres dicen ¿qué familia es? ¿y qué te va a dar? ¿a dónde vas a ir? dice que un muchacho fue y conoció a la hija de un tipo rico y le dijo ¿usted qué es? yo no soy profesional pero Dios proveerá ¿y con qué la vamos a tener a mi hija? ¿con una casa? Dios va a proveer la comida va a proveer y después de que se fue el muchacho el padre le dijo ¿qué te pareció el futuro marido de tu hija? solamente una cosa me gustó después está pésimo ¿qué cosa? que Raspirinco y le decía Dios proveerá Raspirinco me hizo Dios amigo ¿lo entendieron? ¿no lo han entendido? ¿cuántos se casan porque el suegro tiene? y después Dios proveerá y el tipo es el que yo quiero a Dios porque yo voy a dar para comida para zapatos para todo hay que casarse teniendo algo no es necesario que tú te hagas una casa yo cuando me casé me fui a vivir donde mi suegra no aguanté más que una semana y salí al trote al trote mar a no mirar atrás y después me la llevé a mi casa yo con un hijo enfermo ella aguantó harto ella aguantó siete años la boca de mi madre terrible y un día la señora Marcela su cliente el doctor él conoce toda mi vida de mi familia el doctor Joaquín ha llevado todas las cosas me invita no sé por qué le voy a decir esto te invito a tomar café me dijo ¿a qué hora más? me dijo a las cinco de la tarde bien ¿voy a ir con quién? con tu mujer me dijo llegamos estaba a la mesita se sentó ella aquí yo me senté aquí se sentó aquí mi padrastro y aquí y comenzó mi madre a darle palo a mi mujer un ratito mami usted no puede hablar mal de mi mujer porque usted no la conoce yo la conozco bien yo con ella duermo con ella me baño yo hago todo bueno usted no conoce mi madre me miró y me dijo tenés razón hijo tú como hombre nunca permita que tu madre dejara a tu mujer hay que frenarle el coche con educación aún sea tu madre porque si ella está hablando mal de mi mujer está hablando mal de mí porque yo y ella somos un solo cuerpo por el otro lado no tuve problema porque rapidito mi suegra me pasó el mando yo era don Meli en esa familia hasta que yo llegué yo llamó a la familia y dijo querida familia de este momento quien manda en esta familia el joven Meli no la creen yo he sido muy arrofaldado he sido educado pero arrofaldado me casé sin que sepa nadie y le salió buena la camba no vivo gringa porque no somos gringos somos camba o sea tantas cosas que aprendí en el matrimonio y a su nombre a ver sigamos viendo un poquito más acá abre tu Biblia en Génesis capítulo no pero sigamos leyendo problemas del matrimonio para que tú más allá no era no era la no era no era no era esta para que tú digas si era si era si era mamá era si era no era si era con la mujer que tú tienes si era la perfecta mía lo contrario de no era si era y a su nombre quien vive el pastor vio su nombre marco cuántos años enamoraste con tu esposa casi ocho años y se casaron bien porque yo vi el temor que había en este muchacho hacia Dios como tenía el temor José cuando la mujer de Potifar lo acosó porque lo acosaba dice la Biblia echó el ojo sobre José no es que se había sacado el ojo y se lo había tirado le echó el ojo lo vio bien parecido y hermoso y dijo José yo no pecaría jamás contra Dios a mí que me importa don Potifar que me importa a vos yo no pecaría nunca contra Dios y nosotros debemos tener esa mentalidad no pecar nunca contra Dios porque a él le vamos a dar cuenta y a su nombre ¿quién vive? falta harto yo me pasé pero sigamos le estoy diciendo un poquito más acá versículo 2 pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido el sinvergüenza de la vida fue ¿quién fue el que cogió dos mujeres? está en el capítulo 5 de Génesis hay uno que dijo escójanse la una y ese se escogió dos y ¿saben por qué los árabes tienen varias mujeres? no es porque tengan plata sino que la mujer titular llega de vez en cuando trae otras porque se sacó con otra y la mujer titular le da la bienvenida a la que viene ¿saben por qué? para que la ayude en los quehaceres de la casa ya no es una son dos y aparece una tercera no ríen más se comparten hasta diez mujeres tienen y se reparten todo el trabajo pero acá dice el señor uno a uno no pensar en otra uno a uno yo tenía un amigo con esto de mí ¿no? borracho estaba bebiendo y dijo un día dijo lo siguiente a los otros borrachos voy veinte cervezas a que me muerda un ojo le dijo van las veinte cervezas dijo el otro se lo sacó se sacó el ojo de vidrio lo mordió después que habían chupado tanto dijo veinte más que me muerdo el otro le dijo y el borracho no puede ser que tenga dos ojos de vidrio este van veinte le dijo y veinte más le dijo meta se sacó la dentadura y se lo mordió el otro esas son las charlas de los borrachos no son eso eso es yo cuando era del mundo yo con dos vasitos me chupaba yo con primero tomaba y el segundo yo estaba parado en la mesa y decía a los grandotes a los pestizos no los veo y a los grandotes los pateo ya está chupado Mery o sea es que es bonito estar con ustedes después no hay cosa mejor que estar con ustedes espero que sientan lo mismo conmigo amén vamos a ponernos de pie voy a invitar al coronel que venga invite si alguien quiere servir al señor amén los saludo con la santa paz del señor amén hay creo gozo esta noche y felicidad porque la palabra por nuestro siervo el elegido de Dios tremendo ahora como bien me dijo mi padre espiritual quiero invitar a aquellos que por primera vez han venido y la palabra que ha sido derramada esta noche ha tocado su corazón los invito a pasar para poder orar por ellos quienes son esas personas que por primera vez han venido y quieran recibir a Jesús en su corazón yo sé que hay pasen de ese paso de valiente porque hoy no puede irse a su casa conforme ha venido el espíritu santo está en medio de nosotros esta noche moviéndose haciendo maravillas en nuestras vidas transformando renovando y hoy hoy quiere bendecir hay dos no se vayan todavía no ha terminado todavía hay una palabra de bendición para todos aquellos que están yéndose no hay más ahí viene oh Dios maravilloso Señor grande que hermoso es santo eres santo eres solo tú eres santo oh mi Dios gracias Señor gracias los siervos por favor bien todos ustedes están acá les invito a inclinar su cabecita y cerrar los ojos van a repetir todo lo que yo les voy a decir Señor Jesús Señor Jesús vengo a ti vengo a ti en esta noche en esta noche a pedirte perdón por mis pecados por mis pecados reconociendo que soy pecador soy pecadora y te pido perdón perdóname Señor Jesús ven a mi límpiame entra mi corazón cámbiame renuévame Señor Jesús yo te recibo yo te recibo y te acepto como el único como el único y suficiente salvador de mi vida Señor Jesús inscribe mi nombre en el libro de la vida allá en los cielos allá en la mitad allá en el hábitat allá en el hábitat donde tú te encuentras donde tú te encuentras hasta el día hasta el día de la redención de la redención gracias gracias por ser por ser ahora ahora mi padre mi padre y puedo llamarte puedo llamarte padre padre y tú y tú señor señor hijo hijo gracias en el nombre de Jesús amén y amén perdón hermanos voy a orar por ustedes esta noche buenas noches hermano yo quiero darle una palabra una palabra estamos terminando el mes de octubre y vamos a empezar el mes de noche yo quiero decirte esta noche no importa por qué tú hayas pasado este mes de octubre pero te voy a profetizar en el nombre de Jesús de Nazaret que este mes de noviembre este mes de noviembre va a ser un mes sobrenatural para todos los hijos de Dios en el nombre poderoso de Jesús lo que tú estabas esperando lo que tú estabas esperando el Señor te lo da levántate resplandece que Dios está de nuestra parte en el nombre poderoso de Jesús yo los bendigo y desato desato en el nombre de Jesús bendiciones y esa lluvia esa lluvia que estabas esperando hoy 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 cae sobre tu casa en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret amén y amén y amén gloria a Dios gloria al Señor estas personas que han aceptado al Señor al Señor amén